El curso de verano cultural del Centro Municipal de Arte de la Municipalidad de Encarnación está con una agenda para los interesados en varias actividades. Tenemos un taller de tango con un profesor que es de la ciudad de Buenos Aires. El profesor es el señor Darío García. Este es el segundo año consecutivo que nos visita aquí en la casa y que propone estas clases de tango. Lo que él siempre solicita es que la gente venga con ropa cómoda, que traiga a su pareja, porque él enseña lo que es el tango de salón. Son tres clases por semana, comenzamos el lunes, hoy miércoles y viernes y también la próxima semana. Él está cobrando una mínima suma de 15.000 guaraníes por clase. Entonces para la gente que quiera aprender a bailar tango, de hecho que también él decía, si por ahí hay gente que quiere aprender, pero no tiene el dinero como para pagar, igual que igual se acerque y venga aquí en el SEMA en el Salón de los Espejos, en el Salón de Danza. ¿A partir de las series? Es a partir de las 18 y 30 hasta las 20 horas. Luego tenemos un taller de teatro, cuentacuentos y pequeños lectores que está a cargo de la profesora Laracha Morro. Va a ser del 23 al 25, de 10 y 30 a 12 aquí en el SEMA. Es totalmente gratuito. Tienen que comunicarse. Yo les voy a dar el número de teléfono, el 0975-766-866 para las inscripciones. Después tenemos un taller que por primera vez vamos a tener acá en el SEMA, un taller de danza paraguaya y ritmos latinos, pero está dirigido a la tercera edad. A todas las señoras y señores que se quieren animar a bailar, a desestresarse un poquito. Totalmente gratuito. La gente interesada también se puede acercar acá en el SEMA. Nosotros estamos desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Y luego por la tarde en Secretaría Académica desde las 13 hasta las 17.30. Tenemos todos los sábados, eso ya es también una tradición, el taller de dibujo y pintura con el profesor César Nicolichia que funciona en la Junta Municipal todos los días sábados desde las 8 hasta las 11 y desde las 14 a las 16 horas. Es directamente también con el profesor al 0984-209-141. Sí, con él directamente y él hace las inscripciones. Tenemos muchos niños que hace varios meses ya que están practicando en esa disciplina artística. Y bueno, y a estar atentos porque en el mes de febrero tenemos más talleres. Las personas interesadas pueden acercarse a partir de las 7 hasta las 13 horas de lunes a viernes donde se cuentan con varios cursos de veranos en dicha institución. Gracias. Gracias.